La cantante prefiere enfocarse en su carrera en solitario Chiquis Rivera no actuará en la gira de su familia. Foto, Getty y Machis La gira de artística de la familia Rivera en homenaje a, la diva de la banda, Jenny Rivera, no contará con la integrante más popular del clan, Chiquis. El patriarca Pedro Rivera había adelantado que su nieta no tomaría parte del show que ha planeado junto a sus tíos y ahora la cantante de 33 años lo confirmó. Es su sueño de mi abuelito, pero son cosas de familia que se tienen que platicar, pero poco a poco ahí vamos, pero si me quiero aguantar, tengo planes con mi carrera y me voy a esperar, expresó Chiquis en declaraciones que reproduce suelta la sopa de Telemundo. Para algunas personas cercanas a la familia habría discrepancias entre la familia que motivarían a Chiquis a no cantar en las fechas programadas para recordar a su madre. Otros aseguran que Chiquis simplemente está enfocada en su carrera y quiere distanciarse del cobijo de sus familiares. Hay que recordar que Chiquis ha tenido enfrentamientos con las hijas de Lupillo Rivera e incluso estuvo también distanciada del toro del corrido. La manera en que se ha manejado la imagen de su madre tras su muerte ha sido uno de los temas que generan discordia entre la familia Rivera. Circula video en el que manosean a Jenny Rivera frente a Esteban Loaiza. ¡Suscríbete!